Hola mandilones, bienvenidos a una sesión más de mandilón a la parrilla El día de hoy vamos a preparar un porterhouse con mantequilla y tocino Te invito a que me sigas en esta entretenida, divertida y deliciosa travesía por el mundo de la comida Necesitamos un T-bone o porterhouse, una barrita de mantequilla, 100 gramos de queso parmesano, tocino, sal y pimienta Lo primero que vamos a hacer es salpimentar nuestro corte con sal y pimienta obviamente por ambos lados Esta receta es súper sencilla y súper rápida mandilones, pero les juro que sí sorprenden a más de un amigo en una carne asada Después vamos a colocar nuestro filetito o corte en la parrilla En lo que se está haciendo en un sartén vamos a calentar tocino, lo vamos a picar y ahí vamos a agregar el queso parmesano y la mantequilla Debe de quedar una pastita parecida a esta, ya que esté listo nuestro corte la vamos a colocar encima Esta receta tiene la ventaja de ser rápida y muy muy sencilla y aparte deliciosa Chequen nada más mi cara de placer Delicioso Mandilones eso falta por el día de hoy, ojalá les haya gustado este episodio más de mandilón a la parrilla Compárteme aquí en los comentarios que te gustó de este video, que no te gustó, dame tips, mándame recetas Lo que tú hayas hecho a la parrilla, pónmelo aquí, lo podemos hacer y compartírselo a los millones de mandilones que somos Y ven este precioso video Si te gustó compártelo en todas tus redes, suscríbete al canal y nos vemos para el siguiente video ¡Gracias!